De Nueva York pa'l mundo Esto es para aquellos que dicen que la salsa ya no vive Vamos a ver Vamos allá Traigo el machete en la mano Vamos a ver quién da más Traigo el machete en la mano Vamos a ver quién da más Quiero enseñarle a mi gente que yo sí sé guarachiar Quiero enseñarle a mi gente que yo sí sé guarachiar Traigo velas pa' chango, dulces para caridad Y pa' mí me los caminos, yo traigo mis guerreros que no creen a Y pa' mí me los caminos, yo traigo mis guerreros que no creen a Ahora a ver Vamos a ver si la salsa vive Vamos pa'lante Y aquello que decía que la salsa nueva yo no existía Vamos a ver quién da más Ahora sí, vamos a ver quién da más No te equivoques, yo vine a mostrarte el contrario camar Ahora sí, vamos a ver quién da más Yo vengo de la gente a darlo para poner a mi gente a gozar Ahora sí, vamos a ver quién da más La salsa, salsa no se ha muerto, nunca se muere Y jamás morirá Ahora sí, vamos a ver quién da más Pero que vamos a vacilar con el sabor que yo te traigo Ahora sí, vamos a ver quién da más Bueno Willy Está de merao Willy Melo ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Y que la salsa tan muerta Va a seguir Ahora que viene lo bueno ¡Es la cosa! Para aquellos que comentan que la salsa está muerta A yo le vengo a mostrar Ahora sí Vamos a ver quién da más Ahora te invito a bailar Ahora te invito a cantar Ahora sí Vamos a ver quién da más Y a todos los salseros de la mata del mundo la gracia les quiero dar Ahora sí Arrescate Vamos a ver quién da más Rescate toda la salsa buena Vamos a ver quién da más Ahora sí Vamos a ver quién da más Pero mira quién llegó ¡Luisito! ¡Dale para adelante! ¡Ea! ¡Candela, candela! ¡Viva el camión! ¡Luis Bravo! Y este bonito homenaje Ah, mirándole quiero brindar Ahora sí Vamos a ver quién da más Con esta salsa sabrosa te digo mi pana La tierra vuelve a temblar Ahora sí Vamos a ver quién da más Cantando mi salsa por donde quiera Y que se dé respetar Ahora sí Vamos a ver quién da más Dejemos de criticar Y nuestra salsa sabrosa poder apoyar Ahora sí Déjalo ahí Vamos a ver quién da más